¿Quieres aprender a hacer unas deliciosas albóndigas? Ven para acá, yo te enseño. Cebolla, tomates, ajo. Carne molida, cebolla, ajo, hierbabuena, tomate, arroz, sal, pimienta, amasamos. Así es como se ve la carne después de amasar. Para este momento ya van a estar cocidos nuestros tomates y van para la licuadora para marrirlos. Pasemos nuestra salsa de tomate. Le ponemos al alcalde. Albóndigas. Si te gustó este video no olvides ver el video completo, lo tenemos en YouTube. Nos vemos hasta la próxima, adiós.